Hoy he aprendido que... Volumen 3 Hoy he aprendido que, a Arnold Schwarzenegger no le permitieron poner la voz a su personaje, en la versión alemana de Terminator, porque tiene un acento que los alemanes y austriacos consideraban demasiado rural, y pensaban que nadie podría tomarse en serio a un robot asesino del futuro, que haya viajado en el tiempo, y hable como un paleto. Hoy he aprendido que, los romanos solían construir tumbas para sus perros, e inscribían en las mismas un epitafio para recordarlos. Una de estas inscripciones decía, voy con lágrimas en los ojos, mientras te llevo al lugar donde finalmente podrás descansar, al igual que iba con lágrimas en los ojos, cuando te llevaba a casa en mis propios brazos, hace 15 años. Hoy he aprendido que, Lorenz Tirod, se puso el nombre profesional de Mr. T, porque odiaba como a su padre, a su tío, y a su hermano, cuando volvieron de Vietnam, las personas blancas les llamaban, de manera despectiva, chico. Lorenz quería que la primera palabra que saliese de la boca de la gente, al dirigirse hacia él, fuese Mr. Hoy he aprendido que, este año, los torneos oficiales de Yu-Gi-Oh!, organizados por Konami, tienen una nueva regla acerca de la higiene. Esta regla permite a los jueces penalizar a los jugadores con ropa sucia, o que huelan mal. Algunos torneos de Super Smash Bros, también están empezando a implementar reglas similares. Hoy he aprendido que, la crisis de los misiles de Cuba, comenzó cuando un agente de la CIA, notó que había campos de fútbol en una base militar cubana. Los cubanos juegan al béisbol, los rusos juegan al fútbol. Hoy he aprendido que, el actor Robert Pattinson, se libró de una fan obsesionada con él, que había acampado junto a su apartamento, simplemente invitándola a cenar. Me pasé toda la cena quejándome de mi vida, y nunca más volvió. Hoy he aprendido que, los padres millennials, pasan tres veces más tiempo con sus hijos, que el tiempo que sus padres pasaban con ellos. En el año 1982, el 43% de los padres, admitió no saber cómo cambiar un pañal. Hoy en día, el número ha bajado hasta solo el 3%. Hoy he aprendido que, en el año 1959, una biblioteca en la que solo se admitían personas blancas, avisó a la policía, porque un niño negro de nueve años se negaba a irse de allí. Años más tarde, ese niño, Ronald McNer, se sacó un doctorado en física en el Instituto de Tecnología de Massachusetts, y murió en el año 1986, ya que era uno de los astronautas a bordo del transbordador espacial Challenger. La biblioteca que se había negado a prestarle libros de pequeño, ahora lleva su nombre. Hoy he aprendido que, un niño de 13 años, abrió un puesto de perritos calientes frente a su casa, en Minnesota, provocando que alguien se quejara al Departamento de Salud. En lugar de cerrárselo, los inspectores ayudaron al niño a hacer que su puesto cumpliera la normativa, y pagaron por él los 87 dólares que costaba la licencia. Hoy he aprendido que, la obsolescencia programada es ilegal en Francia. Es un delito acortar la vida de un producto de manera intencionada, con el objetivo de hacer que los clientes tengan que reemplazarlo. A principios del año 2018, las autoridades francesas hicieron uso de esta ley para investigar unos informes, que decían que Apple ralentizaba los modelos antiguos de iPhone, mediante actualizaciones de software. Hoy he aprendido que, Marion Stokes, una mujer de Filadelfia, empezó a grabar todo lo que salía por la tele en 1979, y no paró hasta que murió, en el año 2012. Grabó un total de 71.000 cintas VHS y Betamax, y es la colección más completa que existe de la televisión de esa época. El Internet Archive se está encargando de que todas esas cintas sean digitalizadas. Hoy he aprendido que, Japón ha escogido a Goku, de Dragon Ball, como embajador de los Juegos Olímpicos de Tokio de 2020. Hoy he aprendido que, en el año 1995, en Francia, un hombre fue declarado culpable de asesinar a una adolescente, pero consiguió evitar la sentencia huyendo a Alemania. En el año 2009, el padre de la víctima contrató a un equipo de profesionales, para raptar al asesino de su hija, sacarlo de Alemania, y soltarlo frente a un juzgado en Francia. El plan funcionó, y el asesino está cumpliendo una condena de 15 años en la cárcel. Hoy he aprendido que, en el año 2012, un empleado de un Burger King, subió una imagen a 4chan en la que salía él, con sus zapatos metidos en dos bandejas de lechuga, y un mensaje que decía. Esta es la lechuga que os coméis en el Burger King. No habían pasado ni 20 minutos desde que subió la imagen, y la gente ya había localizado donde trabajaba ese empleado, y contactaron con la prensa. Poco después, fue despedido. Hoy he aprendido que, un investigador, una vez reprodujo una grabación de audio, de un elefante que había muerto. El sonido venía de un altavoz, que estaba escondido en un matorral. La familia del elefante se volvió loca, buscando por todos lados. La hija del elefante muerto, estuvo llamando a su padre durante días. Los investigadores decidieron no hacer nunca más algo así. Hoy he aprendido que, solo tres personas en todo el país, estaban calificadas para empaquetar los paracaídas del Apolo 15. Su habilidad era tan vital para la misión, que no se les permitía viajar en el mismo coche, por miedo a que un único accidente de tráfico, pudiese poner en peligro el programa espacial. Hoy he aprendido que, Mario Puzo, autor de los libros de El Padrino, y que también adaptó dichos libros al cine, no tenía ni idea de lo que estaba haciendo, ya que nunca había escrito un guión para una película. Tras ganar dos Oscars, decidió comprar un libro sobre cómo escribir guiones cinematográficos, para aprender. El primer capítulo del libro se llamaba. Estudiando El Padrino 1. Hoy he aprendido que, Volvo liberó la patente del cinturón de seguridad de tres puntos, porque, tiene más valor como una herramienta gratuita para salvar vidas, que como algo de lo que sacar beneficio. Hoy he aprendido que, cuando los proxenetas son arrestados, todo su dinero puede ser confiscado legalmente, pero no sus joyas. Por eso los proxenetas llevan un montón de joyas, ya que así, en caso de ser arrestados, pueden venderlas, y con ese dinero pagar la fianza. Hoy he aprendido que, el manager de Elvis Presley, vendía chapas en las que ponía, odio a Elvis, como una forma de ganar dinero con la gente que no compraba el resto de productos de Elvis. Hoy he aprendido que, un hombre llamado Dales Ruder, usó los ahorros de toda su vida, para mandar a 33 estudiantes a la universidad. Él había crecido siendo pobre en Iowa, nunca se había llegado a casar, no tenía hijos, y había estado trabajando como carpintero en la misma compañía durante 67 años, y solo tenía dos pares de pantalones. Hoy he aprendido que, tras visitar una cárcel en Noruega, que trataba a los prisioneros como humanos, la directora de la cárcel de Dakota del Norte volvió a su cárcel, y la reformó basándose en el modelo noruego. Con el tiempo, vieron un enorme descenso en la violencia entre reclusos, y amenazas contra los trabajadores. Hoy he aprendido que, cuando los gallos abren sus picos por completo, sus canales auditivos externos se cierran completamente. Básicamente, los gallos tienen unos tapones para los oídos incorporados. Esto evita que se dañen los oídos cuando cantan. Hoy he aprendido que, la iglesia católica dijo en 1950, que la teoría de la evolución de Darwin, era compatible con el cristianismo. Hoy he aprendido que, Donnie Yen, el protagonista de las películas de Yip Eman, y el monje ciego de Star Wars, Rogue One, una vez estaba saliendo de una discoteca de Hong Kong con su novia, cuando fueron atacados por una banda, que les había estado molestando previamente esa misma noche. Donnie hospitalizó a ocho de ellos. Hoy he aprendido que, la luna tiene un tamaño 400 veces menor que el del Sol, pero también está 400 veces más cerca de la Tierra que el Sol, y como resultado, la luna y el Sol parecen tener el mismo tamaño en nuestro cielo, una casualidad que no se da en ninguna otra combinación de planeta y luna conocida. Hoy he aprendido que, Billy West, que le pone la voz original a Philip J. Fry en Futurama, y a otros personajes, decidió ponerle a Fry una voz lo más parecida posible a su propia voz natural, para asegurar su trabajo, ya que así sería mucho más difícil reemplazarle. Hoy he aprendido que, unos bomberos rescataron a unos cerditos de un incendio en un establo, y seis meses más tarde, el granjero les envió unas salchichas hechas con esos cerdos, como regalo de agradecimiento. Hoy he aprendido que, en Estocolmo, Suecia, tienen una lotería del radar. Si conduces al límite de velocidad, o por debajo del mismo, participas en una lotería, en la que el importe del premio viene de las multas que pagan los que conducen por encima del límite de velocidad. La velocidad media se redujo de 32 km por hora a 25 km por hora, una reducción del 22%. 23% 23% 23% 24% 25% 25% 25% Gracias por ver el video.